Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Báilame como si fuera la última vez Prende los motores Kawasaki En la discoteca Jenny Llegaron los Ananaki, no le bajes El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El puri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sé, un besito bien suavecito Taki, 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 rumba He said he wanna touch it and tease it and squeeze it With my piggyback is hungry, my nigga you need to beat it If the text ain't freaky, I don't wanna read it And just to let you know this punani is undefeated He said he really wanna see me more I said we should have a date where at the Lamborghini store I'm kinda scary, hard to beat, I'm like a wishy boy But I'm a boss bitch, who you gonna leave me for You hoes got no clas, you bitches is broke still I be talkin' can't shit while I'm poppin' my gold grill I'm a whole rich bitch and I work like I'm broke still But the love be so fake but the hate be so real El puri sobresale de mi traje Nos traje pantisitos pa' que el nene no trabaje Es que yo me sé lo que tú cree que tú no sabe Dice que no quiere pero se quiere comerle el equipaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, rumba Whoa-oh-oh-oh It's just like Careful when you come through my way My body already know how to play But work it, keep it tight every day And I, I, I know you need a taste Now ooh, I'm fallin' in love Give a little ooh ooh, get it well done Dance on the move, make a girl wanna run We keep movin' till the sun come up We get high in the party You feel fiesta, blow out your candles And have a siesta We can trap it, oh no one can stop me